Hora Santa, las 3 de la tarde, Coronilla la Divina Misericordia, de hoy viernes 9 de febrero. Hoy ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, bajo los rayos que salen de su corazón, a todos los enfermos y sus familiares, a nuestras personas mayores, a todos los pobres de espíritu. Le pedimos por la paz del mundo y por todas las benditas almas del purgatorio. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncia Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera decena. Ofrecemos esta primera decena por todos los enfermos y sus familiares. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Segunda decena. Ofrezcamos esta segunda decena por todas nuestras personas mayores. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Tercera decena. Pidamos porque haya más pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Cuarta decena. Vamos a pedirle al Señor en esta decena por la paz en el mundo que tanto necesita. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En esta quinta decena, vamos a pedir por todas las benditas almas del purgatorio. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosario a las Santas Llagas de Jesús Oh Jesús, Redentor Divino, sé misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Perdón y misericordia, Jesús mío, cúbrenos de los peligros con tu preciosa sangre. Eterno Padre, ten misericordia de nosotros por la sangre de Jesucristo, tu único Hijo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tus pies, por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste. Concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente, hasta el fin de mi vida, el camino de las virtudes cristianas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado por la sangre que en ella derramaste. Te ruego, enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda, por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Padre, te ruego que me bendigas y me conduzcas a la vida eterna. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza, por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Promesas del rosario a las santas llagas de Jesús. Promesas que nuestro Señor Jesús se desnó a hacer a Sor María, a Marta, a favor de las almas que recen estas invocaciones. El camino de mis llagas es tan sencillo y fácil para ir al cielo. Deseo las súplicas de ustedes. Todas las palabras que se dicen con motivo de mis santas llagas, me causan placer, un placer indecible. Las cuento todas. Con mis llagas, ganan mucho sin fatiga. De mis llagas salen frutos de santidad. Concederé todo cuanto me pidan con la invocación de mis santas llagas. Todo lo obtendrán por mis llagas, porque es el mérito de mi sangre, que es de un valor infinito. Con mis llagas y mi corazón pueden conseguirlo todo. El que esté necesitado, que venga con fe y confianza, que saque constantemente del tesoro de mi pasión y de los agujeros de mis llagas. Debes repetir con frecuencia cerca de los enfermos esta invocación. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Esta oración aliviará a su alma y a su cuerpo. Muchas personas experimentarán la eficacia de esta aspiración. El pecador que dijese la oración siguiente. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Para curar las llagas de nuestras almas, obtendrás su conversión. Ofréceme a menudo estas dos jaculatorias que te he enseñado. Para ganarme pecadores, porque tengo hambre de almas. Mis santas llagas son un bálsamo reconfortante en el sufrimiento. Mis llagas curarán las vuestras. No habrá muerte para el alma que espera en mis llagas. Ellas dan la verdadera vida. Las santas llagas tienen un poder maravilloso para la conversión de los pecadores. Por mis llagas pueden desarmar mi justicia. Mis llagas cubrirán todas vuestras faltas. Deseo que los sacerdotes den estas aspiraciones de mis llagas, con frecuencia a sus penitentes en el santo tribunal. Mis llagas os salvarán a ustedes infaliblemente. Ellas salvarán al mundo. La oración de las santas llagas lo comprende todo. El alma que durante su vida ha honrado y aplicado las llagas de nuestro Señor Jesucristo y las ha ofrecido al Padre Eterno por las almas del purgatorio, será acompañada en el momento de la muerte por la Santísima Virgen y los ángeles. Nuestro Señor en la cruz, resplandeciente de gloria, la recibirá y la coronará. Hija mía, cada vez que ustedes ofrecen a mi Padre los méritos de mis divinas llagas, adquieren una fortuna inmensa. Por mis santas llagas pueden merecer y obtener lo que sea conveniente para todas sus necesidades, sin detallarlas. Las santas llagas dan valor a todo. Los que honren mis llagas tendrán un verdadero conocimiento de Jesucristo. Las almas que oran con humildad y meditan mi pasión, tendrán una participación en la gloria de mis divinas llagas. Recibirán una hermosura y una gloria deslumbradora. Así como hay un ejército levantado para el mal, hay también un ejército levantado por mí. Con estas invocaciones son más poderosos que un ejército para detener a mis enemigos. El rosario de la misericordia hace contrapeso a mi justicia, detiene mi castigo. Muchos experimentarán la eficacia de esta aspiración. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Las santas llagas satisfacen y aseguran el adelanto espiritual. El poder está en mis llagas. Con ellas se hacen poderosos. Las santas llagas son el tesoro de los tesoros para las almas del purgatorio. Cada vez que miren mi al Divino Crucificado con un corazón puro, obtendrán la libertad de cinco almas del purgatorio. Una en cada fuente, cada llaga de las manos, pies y el costado. Obtendrán también, si el corazón de vosotros es puro y desprendido, el mismo favor en cada estación, por los méritos de cada una de mis llagas. La riqueza de vosotros es mi santa pasión. Las santas llagas dan omnipotencia sobre Dios. En verdad, esta oración no es de la tierra sino del cielo, y puedo obtenerlo todo. Mis santas llagas sostienen al mundo. Pídanme de amarlas constantemente, porque son fuente de todas las gracias. Hay que invocarlas con frecuencia y atraer al prójimo para imprimir la devoción en las almas. Cuando tengan penas que soportar, llévenlas prontamente a mis llagas y serán mitigadas. Por cada palabra que pronuncian del Rosario de las Llagas, yo dejo caer una gota de mi sangre sobre el alma de un pecador. Es necesario propagar esta devoción. Del tesoro de las santas llagas. Jesús mío, por los méritos de cada una de las llagas, con que fue herida tu sagrada cabeza, te rogamos ilumines la razón y el corazón de cada ser humano, para reconocer que tú eres el Cristo, Señor y Redentor que vino a reconciliarnos con el Padre. Amén. Amén.